Yo dije que empezamos de darle mejor fin a todos lados y terminaba hablando con los homólogos y casi que haciendo la fiesta. Yo soy Antonio Sánchez, estamos aquí en los Tacos Don Chuy de Los Mochis, Sinaloa, en Avenida Independencia, 618, un punto de mucho sabor y tradición aquí en Los Mochis. Nosotros aquí vendemos tacos de cabeza, chicharrón y combinados de cabeza con chicharrón y traen chijoles cortos abajo. Mi papá empezó en aquella esquina donde está el puesto este. Mi papá empezó con una carretita hace más de 60 años ya. Y aquí tenemos ya desde el 2009 que estamos aquí. Más de 60 años aquí en Los Mochis y por tradición tenemos un sabor que tenemos hasta chiquititos, pero la gente que no nos conoce, que va a venir a Los Mochis y que quiere venir a probar tacos, ¿qué hay que pedir? ¿Qué nos comienza? Aquí manejamos lo que son tres tacos, cabeza, chicharrón y combinados. Pero el que más se venden, sí, es el taco combinado, cabeza con chicharrón. Y pues la mayoría de la gente, el 90% que vendemos es combinado. De lunes, bueno descansamos el día viernes y trabajamos todo el año, así que tiene que venir, ahorita vamos a ver cómo lo preparamos. Y trae además de eso, cojito, cilantro, repollo, cebolla, cilantro y una salcita. Tiene una salcita aquí en la casa, sí, sí, perfecto. Entonces, ¿vamos a probar? Adelante. ¡Wow! ¡Órale! ¡Qué delicia! ¿Y los que tenemos aquí? Tenemos tacos combinados. El más famoso es el combinado. Sí, además de la gente, entonces echamos la salcita, la verdurita, cada quien a su gusto. Ajá. El tinto, recuerden, se toma a temperatura ambiente de allá de Burdeos, donde lo hacen y es un clima fresco. Aquí le bajamos la temperatura. Hola, aquí estamos. Yo soy María, soy María, estamos aquí en los tacos de Chuy. Y el día de hoy quiero platicarles que estamos en este siguiente episodio con el lujo de tener aquí un amigo, mentor, maestro, profesor, pero sobre todo un gourmand, una maridada del vino, una ocasión increíble, que cada quien viene aquí a los mochis nos hace así, soñar y pensar en lo maravilloso que es el tema del maridaje a todo alrededor del vino. Así que, bienvenido, María. No, hombre, al contrario, gracias. Muchos saludos a todos los amigos por aquí. El día de hoy quiero platicarles que aquí tradicionalmente se comen los frijoles porcos. El frijol peruano que se prepara con chorizo, chilorio, poquito de queso, deca y algunas personas salsa para perro. Entonces es más o menos esa receta. Va a variar según la cocina, va a variar según la ama de casa. Y esta receta es de las mejores. Tenemos un lugar de más de 60 años. Como tienen de este lugar, sobre el 2009, pero una casetita del otro lado de la calle es donde papá de Antonio, que precisamente trabajaba con su calentita, después hizo su casetita, y él servía esto que se ha ganado, te iba a por hacer un lugar de hoy. Así que, bueno, no, me gustaría mucho que nos explicaras cómo es que entraste, en un lugar de su negocio. De dónde nace tu vacío, quién eres, y su destino. Es de qué interesante, porque casi nunca lo he contado. Y esto me remonta a cuando yo iba en segundo de secundaria. Tenía una orientadora, la orientadora le pide que me decía, oye, chamato, ¿usted qué se va a dedicar? Y le digo, no sé, algo de vivir, ¿no? Me hizo un test de educación vocacional, y ahí me dijo lo que era un superior. Y me llamó la atención porque me dijo, tienen un olfato muy desarrollado, y yo considero que siempre he tenido esa particularidad de tener buen olfato. Y dije, no, pues se me hace muy interesante. Y la otra cosa que me dijo, que hablan idiomas, no sé si se conoce idiomas. Comen muy rico, dije, no, yo soy de aquí. Y entonces ahí se me quedó muy grabado, y yo quería estudiar turismo, gastronomía, y en un futuro, ¿por qué no especializarme en la forma de escuela? Y así es como, me doy cuenta. Empezaste con carrera, te metiste con todo. O sea, arrancaste libros, estamos de acuerdo que eso está hace como, digamos 20 años. En esa época, cero Wikipedia, cero Instagram, o sea, realmente tienes que ir a la vida complicada, tienes que ir con libros, tienes que conseguir, además, libros caros, o sea, el vino, compró el vino, o sea. Entonces, era complicado en el aspecto de que no había, como muy abierto, como tú te encuentras con los amigos de la comida, o sea, tenía que ser mucho desde ti. ¿Cómo fue para ti ese trayecto? Mira, siempre he sido muy ambicioso, y siempre he sido muy necio, y muy necio, entonces a mí me decían, es que esa carrera es cara, esa carrera solamente es para gente con dinero, no lo vas a lograr. ¿Qué pasó tu familia? Mi familia no la entendía muy bien. Ella, de hecho, cuando empecé mi primer trabajo, por más de su manera, todos los días tratamos, y mi madre, que en realidad es mi amora, pero yo le digo madre, un día me dijo, oye, ¿estás bien, hijo? ¿Quieres que platiquemos? Le digo, ¿por qué? Es que todos los días llegas oliendo al ron, le digo, es que aquí todos los días, padre, pero no estoy bien, no tengo depresiones, ni decepciones amorosas, ni nada. Y entonces, la verdad es que, no se me quiera tan de lleno, nadie de mi familia lo podría vivir. Pero, justo lo que te dije, creo que en mi camino se han acercado las personas correctas, los cursos correctos, en diferentes partes de mi vida. ¿Cuál fue aquí el camino que te crees? ¿Hasta? ¿Cuál fue el camino que te crees? No, definitivamente, siempre el servicio. Siempre el servicio, porque, pues yo desde muy chavo estoy en el tema de los restaurantes, en algún momento yo dije, yo tengo que pisar desde abajo, no va a haber manera de que mi papá me ponga un restaurante o algo así, pero dije, yo tengo que pisar desde abajo. Y empecé, en el fondo de un mario, yo ahí fui, fui Stuart, de cocina. ¿Quién es Stuart? Stuart es, el que limpia todas las cocinas, el que limpia el cochambre, las ollas, las grandes marmitas, las campanas, o sea, y yo era Stuart nocturno, es decir, que me hacía cargo de la limpieza profunda de todas las cocinas. Y curiosamente, años más tarde, yo regreso al J.W. Marrios como asesor, ya cuando me formé mi empresa, a dar una asesoría a donde yo inicié muchos años antes. Fue algo muy, muy interesante. Pero bueno, entonces, sí, yo decía, tengo que empezar de hielo y para mí el servicio y la hospitalidad es algo muy importante. No puedes hablar de vino, de ser sommelier, si nunca has estado sirviendo a alguien, si no estás dispuesto a generar experiencias, a crear experiencias que vayan con las emociones, con el maridaje, con todo lo que tiene que ver alrededor del servicio. actualmente, actualmente, fíjate que tengo una empresa de asesoría, se llama Drupul Yomarín. En aquel entonces, conocí una amiga que estudió en el Instituto Culinario de Nueva York y yo trabajaba para un chef muy reconocido que se llama Michael Mina en la costa oeste de Estados Unidos. Y yo me había hecho cargo de la capacitación del restaurante que abrió aquí en México. cuando conocí a esta chica, me dice, oye, tengo un restaurante que quiero que asesores y tengo un hotelito, María. Estaba en San Luis Potosí, en total que fui a su Mystery Shopper y resulta que el hotelito era un huestia. Que bueno, no es un hotelito, pero bueno. Y ese fue mi primer cliente. Entonces, desde el 2009 a la fecha, me dediqué a asesorar hoteles de lujo, restaurantes de lujo, en temas, no solamente del vino, de hecho, así nos surge la empresa. Mi empresa surge como consultoría de estándares de calidad, de secuencias de servicio, de capacitación en todos los rubros, obviamente en el de bebidas, que tiene que ver obviamente el vino, espirituosos, fermentados, etc. Y orientado hacia llevar a otro nivel. Exactamente. Siempre orientados o la parte modular era siempre calidad. Parte de tu personalidad y eso es la llave mágica que tienes que personalmente fue la que me dijo ¡Ey! Aquí hay un loco enamorado de vino, o sea, escúchalo, apréndele, que fue como lo conocimos en un viaje hace siete años. Un programa en el que me invitaron en el USDA donde hacen estas becas de parte del Departamento de Agricultura en Estados Unidos y estaban convocando a sommeliers, gente del ramo, para que fueran a conocer sobre los vinos de Midwest, tanto de Washington como de Europa. Apliqué y los llevaron. Te llevo al mercado, todo. Y ya sabes, no típico, en mi caso siempre era como que la que no conocía a nadie y ya todo el mundo se conocía. Me acuerdo que bajé y estaba en el desayunador, estaba en el mar, todo el mundo alrededor de él, escuchándolo, ya sabes, él así siendo el centro de conocimiento. Primera bodega, empezamos todos el recorrido y no sé cómo es, me empezó a llegar con ellos que nos sacan vino de las barricas. Qué pesado es que le dan el mejor vino de todos lados y terminaba hablando con los sinólogos y casi que hicimos la fiesta. Hasta que dije, hey, o sea, cambia, chico. Dije, no, o sea, no luches contra el enemigo, únete a él y el que te cuenta es y desde ahí mi vida fue como un cuno. Cuéntame, cómo fue que te enamoraste, a ese nivel del vino. ¿Viste que qué buena pregunta me acabas de hacer? Porque cuando yo inicie en el vino, por alguna razón, yo al mismo tiempo por la curiosidad, empecé a concursar. Mi habitación era más la parte de memorizar apelaciones, marcas, uvas, regiones, etc. Empecé a entenderlo, o sea, empecé, al canto ciegas, empecé a entender el por qué las cosas, por qué los vinos saben a lo que saben. Marc, una pregunta, o más bien, dos regalos. Aquí hay personas que están empezando a tomar vino, la mayoría jóvenes. ¿Qué les recomendarías para comenzar? Ese es uno. Y el otro, también hay mucha gente que no quiere este canal que se dedica al servicio. Muchos de ellos nos preguntan cómo poder educarse a ellos mismos, qué pudieran aprender, qué pudieran hacer además de beber vino, porque a algunos de ellos se interesa también de que como sea upgrade del servicio a convertirse en su millón. ¿Cuál sería ese caso? Claro, pues, un poco las preguntas. Mira, primero, ¿cómo iniciarte en el mundo del vino? Entendamos primero que el vino no es una bebida de los dioses. O sea, no necesitas ser educado en Harvard, hablar cuatro idiomas, tener unas copas ridos súper chingonas, sino, debes de tener ganas de hacerlo. Número uno, no tener miedo. Y eso es lo que a veces nos falta, porque vemos vino y lo vemos como una bebida de celebración, una bebida de momentos especiales solamente, aunque sí traigo el jamón bellotero de no sé qué, entonces ahora sí destapo un vino, pero sí vengo a los tacos de un chillo, entonces no. Yo creo que hay que verlo como lo que es, como una bebida que viene de la tierra que se puede beber en cualquier momento. No hay que hacerlo inclusive en un vaso, ¿vale? Entonces, de ahí, ese es el tip número uno. El tip número dos que yo les digo es el que piensen cominos que anuncian su uva en la botella. Y yo les diría, normalmente en México tenemos un paladar dulce, salado o picante. Yo te diría, empieza con lo dulcecito, a lo mejor no tan dulce, pero dulce, porque va a ser algo muy amable para ti. Puedes empezar con un blanco, con un vaso rosado, y poco a poco le quitas el azúcar, poco a poco lo vas a ir nivelando, hasta llegar a los vinos secos. No, empiecen con lo sencillo, empiecen con los vinos que tiene la uva escrita en la etiqueta, una sola uva, para que entiendan a qué huele, a qué sabe. Normalmente cada uva tiene un perfil aromático, y va a variar dependiendo de qué país, pero son variaciones muy suaves. Entonces, esta sería, y la otra, que vayas de dulce a seco, y que vayas de joven a viejo. Y sobre todo, y muy importante, que no juzgues hasta no probar. En relación a la gente en servicio, yo les diría, y lo más importante, para dedicarte al servicio, debes de tener disponibilidad de querer hacerlo, de querer emocionar a la gente, de querer servirle. No puedes dedicarte al servicio si no tienes esa actitud de servicio. A ver, Mark, entonces cuéntame en unas palabras muy sencillas cómo fue que funciona esta variedad. Mira, lo que hicimos aquí fue tratar de empatar texturas, sabores e intensidades. Tacos de chuy, para quienes no lo han probado, les platico, tiene una carne súper rica. Entonces, normalmente va a tener gran consistencia de grasa y sabor. Y eso, con los frijolitos que le prueben y la tortilla, hacen un enlace para este vino de uvas Shiraz con Cabernet. El tanino le ayuda a esa grasita, a que corte la grasa, a que de alguna manera te haga mucho más fácil la digestión y te den ganas de seguir comiendo y seguir bebiendo vino. Yo creo que aquí lo importante fue la textura del tanino del vino y la grasa del tanino. Entonces, a mí me pareció un maridaje formidable y yo los invito a que lo hagan. Hacienda, a fin de Florida, Cabernet Shiraz, con taquitos de Don Chuy. Así es, y bueno, ahorita les voy a dar más información de las redes de Mark para que sigan aprendiendo, para que los rumitos a los webinars que son padrísimos que hacer, rompe fronteras con los invitados que traen. Y bueno, nosotros vamos a ir aquí buscando nuestro vinito en los tacos de Don Chuy y los vamos a seguir haciendo más contenido de nuestro nuevo segmento que es La Mochila. ¿Tú es familiar? ¡Tú es familiar! ¡Tú es familiar!